Por acá en esta cámara, recorriendo con la cámara de Susana, aquí les habla Rulo. Nos encontramos con un amigo, más que amigo, un pariente. Era el único que me hacía, que me entusiasmaba en la selección. Y lo digo, lo he dicho a todo el mundo, yo me enganchaba con la selección cuando entraba el querido Seguaya. ¿Cómo andas Cristian? Todo bien, todo bien Rulo, ¿vos? ¿Todo bien? Tranquilo, feliz año. Gracias igualmente, ¿paseando con las chiquitas? Sí, aparte aprovechando la nota porque te la voy a cobrar y vas a pagar vuelo al almuerzo. Sí, no pasa nada. Ah, perfecto. Ah, porque andas conmigo todavía. No, no, recién estábamos por almorzar. Bueno, escuchá una cosa. Las vacaciones son así, no hay horario. Es verdad, es verdad. Bueno, a full con el trabajo, Seguaya. Sí, a full, tranqui. Ahora disfrutando las vacaciones con las pequeñas, más tranquilo con el tema del calor y todo lo demás. Nos levantamos más tarde, por eso recién ahora vamos a almorzar, casi las 4 de la tarde. Y después bajar un rato a la playa con las menores. Teniendo en cuenta que fue una voraje, ni desde muy chiquito, tu pase por el fútbol, el profesionalismo. Cuando dejás el fútbol, ¿qué se siente? Cuando dejás el fútbol profesional, porque seguís jugando. No, o sea, se ve que para mí soy algo muy raro porque no lo extrañé en ningún momento. Disfruto el día a día de lo que hago, del trabajo, de estar con mis hijas, de compartir más tiempo con mi familia y hacer cosas que por ahí el fútbol no me lo permitía. Y esto, es disfrutar, tomarme las cosas con mucha tranquilidad. Igualmente, viste que la carrera del futbolista termina y esto sigue, esto sigue y hay que seguir metiéndole. Porque bueno, ahora yo me dedico al campo. ¿Cómo va todo eso? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. No es lo mismo que el fútbol, obviamente, pero bueno, es algo que me gusta a mí y que lo disfruto, ¿no? Obviamente el fútbol es sacrificado. Hay mucha gente que no sabe, que tienen que... Dos por tres se afianzan en una ciudad y hay que ir a otra parte del mundo con toda la familia. ¿No debe ser fácil eso? No, no, sin duda no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, lo que uno pelea, lo que uno trabaja el día a día para triunfar. Para triunfar, porque bueno, lamentablemente lo que es ser profesional futbolista en Uruguay no te da para vivir toda la vida. Por eso muchos jóvenes buscan hacer el máximo, hacer la diferencia para irse a jugar a otro país, ¿no? ¿Cómo sigue tu vida ahora con este tiempo que te está sobrando? Sé que te está sobrando cuando se refiere a fútbol, te estás jugando en los barrios. Para mí es algo pensado que lo venía hace tiempo, bueno, yo todavía tengo algunas imágenes de chiquitito cuando iba a ver a mi padre. Soy muy del Charrúa, me crié, hice toda la vida en Charrúa, descalzo, las playas, el campito, que ahora, bueno, se perdió mucho, mucho de eso. Porque bueno, antes nuestros padres no dejaban ir solo a las playas porque, bueno, tenía muchos vecinos que te conocían, muchos parientes, que hoy ya no es lo mismo, ¿viste? Tenés que ir con tus hijas o tus hijos a cuidarlo porque, bueno, cada uno está con su mundo, con el tema del celular, la tecnología, se ha perdido un poco eso. Pero en sí lo estoy disfrutando, estoy disfrutando muchísimo el Campeonato Barrio. Yo lo tomo de esa manera, no más que uno quiera el barrio y todo lo demás, yo lo hago para disfrutar y cumpliendo sueños, ¿no? Teniendo en cuenta que en otros tiempos, Cristian, era mi hijo el bancario, mi hijo el arquitecto. Hoy los tiempos han cambiado, es mi hijo el jugador de fútbol. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Que bueno, que dos por tres deja unos estudios, pues está bien, triunfa en el fútbol, pero después le faltan cosas. ¿Qué le podemos decir? Y no, que... la verdad que hay muchos que eligen esta profesión porque, bueno, es lindo, a todo el mundo le gusta el fútbol, al banquero, al verdulero, al carnicero, a todos les gusta jugar al fútbol. Pero es muy difícil, no todos llegan, no todos llegan y, bueno, siempre es importante tener una base de estudio porque hasta el mejor jugador puede tener alguna lesión, algún problema y puede volver para atrás, se puede perder todo y, bueno, después tienen que salir a estudiar, tienen que salir a buscar el trabajo. Pero por eso es importante que tengan una base porque nunca se sabe lo que puede pasar en esta carrera del futbolista. Teniendo en cuenta que te fuiste muy chiquito, colmaron todas tus expectativas cuando llegó el final del profesionalismo. Como dijiste, bueno, hice todo lo que quería hacer, se dieron mis sueños. Sí, se dieron mis sueños, cumplí todo, todos mis objetivos que era jugar en Peñarol, mi sueño era jugar en la selección uruguaya, mi sueño era jugar en Europa y, bueno, después del plus, de ser uno de los máximos que tiene más palmares de lo que es la historia del fútbol uruguayo, la verdad que yo no lo pensaba, ganar cosas importantes en Europa, jugar 17 años en la selección, uno no pensaba, no tenía esa imagen, pero, bueno, lo pude concretar. Bueno, después formar una familia, tener dos hermosas hijas, una familia sana, la verdad que eso está en lo primero, ¿no? Nos comprometemos un día al canal, que habló más largo y tendido. Así te dejo, no se te enfría la comida, cebollita. Pero, bueno, que quede claro que el rulo va a pagar la comida y, bueno, feliz año para todos y, bueno, nos estamos viendo muy pronto en los Campeonatos de Barrio. Ah, el 2 de marzo tenemos un partido a beneficio. Ah, eso, eso, eso iba. El 2 de marzo hay un partido a beneficio que no es mi despedida, para aclarar. Es un partido que se hace a beneficio para la escuela industrial 100% para recaudar para el terreno, para que compren donde está la canchita hoy en la escuela industrial, que está con muchas dificultades. Bueno, ojalá que podamos esperar a mucho público que pueda colaborar. Se van a vender hamburguesas, panchos. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes están invitados? Y en el momento confirmado hay como 10, por ejemplo, Loco Obreu, Jaco Fernández, Palito Pereira, Fuchile, Tiago Cardoso, Eguren, Lucas Subo, el Fata Delgado, Martín Piña, Guzmán Pereira, no me quiero olvidar de alguno, pero Scotti, el Chori Castro, capaz que van a haber muchos más que en este momento no lo recuerdo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y, bueno, los esperamos el 2 de marzo por la escuela industrial. Vamos. Bueno, ahí teníamos a Cripta Cebolla Rodrigo, lo conocemos muy chiquitito. ¿Van a comer ahora, hermano? ¿Van a comer ahí, dale? Bueno, decirle que nos pone muy feliz. Por algo llegan, por algo son queribles. Una persona muy, pero muy sencilla, saludando a gente por aquí y haciendo una nota con nosotros. Nos pone contentos porque lo queremos mucho, aparte, lo queremos mucho. Así que, bueno, próximo, vamos a tener novedades. Es un beneficio de la escuela. Ahí hicieron todas sus semillas. Por ejemplo, él también estuvo jugando por allí. Seguimos, dale. Ya, 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 ya.